El programa Luderal es el que tenemos aquí ahora para recorrer en la mañana de Argentinísima Satellital. Esto es País en Vivo, el programa más federal de la República Argentina. Sí, 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 el más federal. El matecito que me estoy preparando mientras te leo la tapa del diario, ni te cuento. Yo lo estoy, ¿eh? Ah, Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Perdón, no te había visto. Desde el 1 de agosto se inscribirá en Santiago para el servicio voluntario. Atención con esto porque hay mucha polémica con este programa. Para los jóvenes, Nini, es lo que dijo ayer el ministro Finocchiaro. Ah, esperá, esperá, esperá. Déjame ir porque quiero hablar de boca después. Porque ayer tuve una discusión con mi compañero Eber Ibáñez de Cortá por lo Sano. Casi nos vamos a las manos. Pará. Bueno, a partir del 1... Porque creo que me afanó un cuaderno, el desgraciado, con un montón de teléfono. Espero que me los dé. El Gobierno Nacional lanzó la iniciativa con el objetivo de formar valores democráticos a chicos y chicas que ni trabajan ni estudian. La tarea estará a cargo de Gendarmería. Lo que despertó duras críticas de especialistas y la oposición. Una gendarmería que estuvo en el ojo de la tormenta en varios hechos durante estos últimos cuatro años. Primero, ¿te acordás, no? La desaparición, posterior hallazgo de Santiago Maldonado, que, bueno, en un primer momento se creyó que la gendarmería lo había hecho desaparecer, pero en realidad lo que pasó fue que Gendarmería lo corrió en un campo allí en Cuyamén, en la provincia del Chubut. Santiago se tira al río, aparentemente los gendarmes no ven esta acción, aparentemente. Santiago Maldonado aparece un tiempo después muerto, ahogado en el río Chubut. El otro caso es el de Rafael Nahuel, donde un gendarme está puntualmente acusado de haberle disparado por la espalda. Bueno, esta gendarmería a la que apoya Patricia Bullrich, bueno, es la que va a estar encargada de esta nueva iniciativa para jóvenes nini del servicio voluntario. Antes de continuar con este tema, Daniele de Rossi en Boca, medios italianos dan por hecho el pase. Listo, ya está, bajale un poquito y seguimos hablando con el diario Liberal en la mano acerca de lo que dice la ministra Bullrich, no es la vuelta de la colimba. ¿Saben lo que quiere decir colimba? Sí, porque mis televidentes tienen mi edad y un poco más, pero quizás está con un nene de 8 años que le dice, el abuelo me dijo la otra vez que hizo la colimba, y yo no sé qué es. Bueno, la colimba es la abreviatura de... ¿Usted sabe, señor de nacionalidad uruguaya, lo que es la colimba? No, no, pero ¿sabe lo que es la palabra colimba, lo que significa? ¿No sabe usted? Hombre grande, corre, limpia, barre. Porque eso es lo que se mandaba hacer ya desde hace muchos años, bueno, dicen que la colimba tiene que ver con el correr, limpiar y barrer, que a uno le acomodaban un poco las ideas cuando le tocaba, a mí me tocó número alto, no, número bajo, no la hice. Yo fui la última generación, por decirlo, que sorteó la colimba porque fue el mismo año de la muerte del chico Carrasco en Neuquén. Seguimos con más títulos del diario liberal de Santiago del Estero, hayan más huesos en la zona, hablamos de los rastrizajes con detectores de metales y la peor sospecha por el caso Malena, los investigadores usaron esos equipos en busca de objetos que usaba la menor desaparecida, los huesos encontrados se peritan para saber si son humanos, observadores de los operativos van perdiendo las esperanzas de encontrarla con vida, lamentablemente esta chica desaparecida, no hay ningún rastro, las continúan buscando. Al borde de la muerte, triple choque de motos sobre la Ruta 34 Vieja, bajame un poquito más por favor, un banco de neblina que se registraba a la madrugada en inmediaciones del ingreso a Forres, había sido el causante, la causante del siniestro, hay conmoción en la zona, reiteramos, este triple choque de motos en justamente en la Ruta 34, en Forres, en Forres, bien digo. ¿Hay más títulos? Claro, por supuesto que sí. La inflación fue del 2,7% en el mes de junio y del 22,4% en el semestre, o sea, el primer semestre 22,4%, en el año 44 sería, si sigue el mismo pronóstico, las regiones pampeanas, noroeste y Patagonia registraron una variación del 2,8% por encima de la media nacional. Reconstruyeron el crimen de la joven Silvia Maldonado en el barrio hogar del Estado, fue anoche bajo las órdenes de la fiscal Erika Leguizamón, buscan establecer cómo sucedió la muerte de esta jovencita, un efectivo que hizo las veces de acusado, mostró cómo habría ocurrido el disparo mortal. Allí en la foto se ve justamente la reconstrucción, este hecho que hay policías detenidos, ¿te acordás? Fue hace algunas semanas atrás. Fin de la novela, el trencito Valencia se vestirá de ferroviario, firmará hoy su contrato y Olímpico se rearma. Tintorelli y Lucas Ortiz fueron confirmados como refuerzos. Estos son los títulos, amigos queridos, del diario El Liberal de la provincia de Santiago del Estero.